Interesante movimiento de vehículos aquí en el puerto Itá en Ramada de Asunción. Vamos a conversar precisamente con el subadministrador del puerto Itá en Ramada, el doctor Osmar González, para que nos brinde detalles sobre este movimiento que estamos viendo a esta hora aquí en el puerto Itá en Ramada, de vehículos que van en estas balsas y cruzan hacia el territorio argentino. Subdirector, si nos puede comentar, hay buena cantidad de vehículos en estos momentos que están cruzando hacia el lado argentino y viceversa, los que ingresan a nuestro territorio. Buenas tardes para todos los televidentes de ABC. Sí, desde anoche al saber que el puente de Ignacio de Loyola entre Falcón y Clorinda que iba a sufrir reparaciones, estamos trabajando sobre eso. Y más tenemos afluencia de estos vehículos livianos que nosotros les llamamos turistas y están cruzando de ambos lados. ¿La capacidad de estas balsas? La capacidad de la balsa, cuando lleva tres camiones doble eje que nosotros les llamamos, llevan aproximadamente ocho a diez camiones, vehículos livianos, y tres camiones pesados que nosotros les decimos. ¿El horario cómo es? El horario es desde las seis y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, ya viniendo hacia el lado argentino, Pilcomayo. ¿Esto va hasta mañana, digamos? ¿Mañana cómo va a ser el horario? Mañana estamos desde las seis y media de la mañana hasta las catorce y treinta horas. ¿El costo nos puede mencionar? ¿Cuánto se paga por vehículo liviano, vehículo de gran porte? Por vehículo liviano es de ochenta mil guaraníes cada vehículo que pasa, y camiones de gran porte o doble eje es ciento cincuenta mil, pasajeros que lleva la balsa es quince mil guaraníes, y motos es veinticinco mil guaraníes. ¿El tiempo de espera? ¿Qué tal la afluencia de vehículos esta mañana, por lo menos? Desde las seis y media de la mañana estamos obteniendo todos vehículos livianos, aproximadamente habrán pasado ya más de cuarenta vehículos livianos. ¿Y el tiempo de espera? Y cada media hora es el paso. ¿Cuántas balsas se tienen? Dos balsas. Dos balsas. Dos balsas. Ya, digamos que no hay tanta cantidad de vehículos a esta hora, por lo menos. Y nosotros nos preparamos como si fuera que íbamos a tener más movimiento, por la noticia que se cerraba el puente entre Falcón y Clorinda, pero hasta el momento nos estamos manejando de la mejor manera. ¿Cuál es el procedimiento cuando ingresan desde la Argentina a nuestro país? Los camiones pesados o que traen carga o que vienen en lastre liviano, que no llegaron a cargar en el extranjero, vienen directo a la báscula. Y los vehículos livianos que vienen acá a nuestro país tienen que ingresar acá a la izquierda para hacer el control sanitario exigido por el Ministerio de Salud. ¿Se le pregunta para llenar un formulario si tuvo algún síntoma de venida, si tiene las vacunaciones contra esta pandemia que nos azotó hace dos años? Se le hacen las preguntas, vamos así, básicas y necesarias. ¿Y en el lado argentino es lo mismo? También. Te va a pasar al otro lado, también te exige ciertas documentaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el doctor Omar González, subadministrador del puerto Itán Ramada, como pueden apreciar en imágenes, llegan vehículos desde la Argentina a través de estas balsas que operan entre puerto Itán Ramada, nuestra ciudad capital, y el puerto Pilcomayo, territorio argentino. Como pueden ver en imágenes, dos camiones de gran porte y varios vehículos ya están ingresando a nuestro territorio a través de estas balsas que operan. Son dos en total las balsas que operan desde las seis y media de la mañana hasta las diecisiete y treinta horas, nos confirma aquí el subadministrador del puerto Itán Ramada, Jeneján. Gracias, Claudio Génez. Un flujo importante a esta hora. Si bien no están sobrepasados, la gente tiene que ir y hacer la documentación también correspondiente antes de que la balsa aparta al territorio argentino. Hasta las diecisiete y treinta horas y nosotros...